La falta de acuerdos en el porcentaje de ciudadanos que podrán participar en la toma de decisiones legislativas que prevé la iniciativa de ley de participación ciudadana ha frenado su aprobación en el Congreso del Estado. Lo que está en el dictamen de primera lectura es que sea el 1.5% del padrón nominal de ciudadanos para solicitar el plebiscito y sea el 40% de electores para que sea vinculante la decisión. Aún se adecuan algunos puntos para su aprobación que de terminar ese proceso el jueves se estaría enlistando la orden del día de la sesión del Congreso. Nos planteamos hacer una consulta al Instituto Electoral de Michoacán, ya la hicimos, estamos haciendo algunas adecuaciones a recomendación de ellos, del Instituto. Solamente se ha dado la primera lectura de esa iniciativa, la cual de no aprobarse también estaría quedando en la agenda de trabajo de la próxima legislatura. Con información de Rapsé II, Informa, Cuasar TV. ¡Gracias!